Buenos días a todos, bienvenidos al canal un día más. Se han filtrado cositas de Hogwarts Legacy. Y nada, vamos a hablar sobre ellas y a ver qué os parece. Contadme en los comentarios cuántas ganas tenéis de este videojuego. La verdad que se ve espectacular, señores, espectacular. Así que, que comience el vídeo. Bueno, como dije en la introducción, se filtra duración y el mapa de Hogwarts Legacy. A menos de un mes de la salida del juego. Qué ganas, qué ganas. Según informa, para superar la historia de Hogwarts Legacy necesitaremos alrededor de 35 horas contando con múltiples distracciones por el camino. Y para completarlo al 100%, la cifra es el doble. Se dispara hasta las 70 horas de juego. Es un juego que va a merecer la pena. Ya se ve brutal, las imágenes son brutales. Un juego que se ve muy bien. Va a ser el típico juego que te va a sumergir en el universo. Como el Redemption 2 te sumerge en el universo, es capaz de sumergirte y de creerte que eres un vaquero en el oeste. Pues esto lo va a hacer, pero con el universo de Harry Potter. A ese nivel. Esto tiene unos detalles. Ya solo el poder volar con la escoba por el mundo abierto va a ser una locura. Así que nada, vamos al turrón a ver los mapas. Este sería el mapa de lo que va a ser el edificio. Así que bueno, sin más. A mí el que me interesa de todos... Este es otro mapa. El pueblecillo aquí. Todo muy bien, todo muy maravilloso. Pero a mí el que me interesa es este. Esto. Esto es enorme. O sea, esto va a ser muy, muy grande. Va a ser muy grande. Mirad la imagen de la derecha. La estoy tapando ahí un poco, ¿no? Pero a ver si no lo voy a poder arreglar. Señores, se queda así. ¿Vale? Igual si lo hago pequeñito. Vale, la imagen esta de la derecha se ve espectacular. ¿Vale? Se ve espectacular. Yo creo que es una foto con mala calidad y tal. Pero que se ve muy bien, ¿vale? Así que vamos a ir al tuit. ¿Vale? Aquí tenemos cositas. Que la verdad que el juego es que se ve muy bien. Es que se ve muy bien. Mirad esta imagen. Mirad esta imagen. O sea, no es normal. O sea, esa imagen no es normal. No es normal. Esto es un juego que tenemos que, vamos, aprovecharlo. Esto es un juego que va a merecer la pena gastarse los dineritos. Es un juego que va a merecer la pena. Sobre todo si te gusta Harry Potter. Y si no te gusta Harry Potter, pues también va a estar muy bien. Pero para un fan de Harry Potter, merece mucho la pena. Merece mucho la pena. Es el típico juego que si sale flojo te va a gustar porque es que estás, vamos, estás flipando con los paisajes. Estás moviéndote por los entornos de Harry Potter que has visto solo en el cine. Vale, o sea que si eres fan de Harry Potter, sí o sí, píllatelo. Y aparte, pinta muy bien. Todo lo que han enseñado, el tráiler, unos gráficos, o sea, pinta muy bien. Ya solo por el poder... Es que como el Spiderman. El Spiderman está muy bien, todo lo que queráis. Pero el poder estar ahí con la telaraña por la ciudad es maravilloso. Pues todo igual. Igual que el Redemption 2, o sea. Es maravilloso el coger el caballo, ponerte ahí a galopar tranquilito, de relax, así. Tiki, 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 tiki. Que si viene el frío, que si viene la lluvia, que si el sol, que si no sé qué. Ahí a disfrutar, a meterte en el mundo. Eso es lo maravilloso. Y este juego lo va a conseguir, este juego lo va a conseguir. O sea, está... Tiene una cantidad de detalles muy buena. Mirad esto. O sea, mirad esto. Y es una imagen con calidad 300p. O sea, se ve mal. ¿Vale? O sea, quiero decir... No sé, no sé qué decir. Tengo unas ganas de este videojuego. Pero es que claro, ahora me viene el Dead Space Remake. Igual me lo paso en directo aquí en el canal. Ya veremos a ver qué hago. Decidme en los comentarios también. Pues eso, si queréis que me lo pase en directo, pues me lo paso aquí en directo. Nos echamos unas risas, hablamos, lo que sea. Pues me lo paso en directo. Ya veremos lo que durará ese juego. Si es un fin de semana, si tal, lo cojo para el fin de semana y me pongo desde que el viernes por la tarde, empiezo ahí. Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Hasta el lunes por la mañana, sin despegarme de la silla. ¿Vale? Entonces, lo que digo. Este juego viene el Dead Space Remake. Viene este. Para febrero. Luego ya, a final de febrero, ya te viene ya el Atomic Heads, el Wolong, bien seguiditos. Ya nos plantamos en marzo. Esto recordemos que tiene 70 horas, eh. Luego ya nos plantamos en marzo. Y el Atomic Heads y el Wolong, gratis en el Game Pass. Nos plantamos en marzo. Y viene Resident Evil 4 Remake. Ya viene pa' abril, mayo. Ya se viene el Red Fall. O sea, quiero decir, no vamos a parar de jugar este año. Y en Xbox, menos todavía. Yo no sé dónde va a sacar tiempo. Viene el Monster Hunter Regium. Lo jugué en la Nintendo. Y lo voy a volver a jugar ahora en el Game Pass. Evidentemente, evidentemente. Lo voy a jugar. Y me lo voy a pasar otra vez. Y lo jugaré con amigos. Y nos lo pasaremos muy bien. ¿Vale? Es que vienen cosas muy potentes, tío. Vienen cosas muy potentes. Es que las imágenes, es que todas tienen un detalle. Es un juego de... Yo a veces me... No sé si vosotros lo hacéis. Yo voy por ahí, por ejemplo, en esa estancia. La de abajo mismo. Yo voy con el muñeco y me pongo a mirar las paredes así de cerca. A mirar cada rincón, cada detalle. Me gusta fijarme en los pequeños detalles. Y cuando esos pequeños detalles están bien pulidos y bien hechos. Me encanta. O sea, de verdad. O sea, a veces... Claro, si hago un directo no me voy a poner a mirar las paredes. Pero igual se me va la pinza y me pongo a mirar así las paredes. En plan, hola, mira cómo brilla esto. O sea, quiero decir que me pongo a mirar esas cosas. Y este es un juego de... Control decorado, las cortinas, todas las ventanas. Estoy viendo la ventana y ya me quiero acercar a la ventana. A ver qué se ve detrás de la ventana. O a ver los bordecitos de la ventana o las bisagritas de la ventana. A mirar esas cosas. No sé. Las miro, las miro. O sea, me gusta mirar esas cosas. Las piedras. Me pongo a mirar piedras, a mirar plantas. Quiero decir, me gusta mucho hacer esas cosas. Lo disfruto, ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí tenemos el libro este, ¿no? Que ya lo enseñé antes. Esta imagen me parece... Me parece espectacular. O sea, da igual lo que digan. Esta imagen es espectacular. Esta es la imagen del pueblecito. Me parece espectacular. O sea, no sé qué queréis que os diga. Y eso de que cambie... De que se haga invierno, verano, día, noche... Eso le va a dar más vidilla al juego. Le va a dar una vidilla. Y es que... Todo, 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 todo. Fijaos aquí. Si vosotros no os pondréis a mirar estas plantas raras. O sea, ¿cómo no vais a mirar estas cosas? ¿Cómo no las vais a mirar? Todo, todo. Hasta esto me acercaría mucho a las letras. A ver cómo se ven. A ver la textura. De hecho, hay juegos que a lo mejor no los tengo en texturas al máximo. Para que vaya un poquito más fluido. Pero cuando veo que tiene muchas texturas, le subo las texturas al máximo. Vuelvo a entrar al videojuego y me acerco a mirar. O sea, y alucino. Y digo, guau, cómo se ve, ¿no? Me gusta. Me gusta ver esas cosas y cómo evolucionan los videojuegos con el paso del tiempo, ¿no? Es bastante... Bastante guay. La verdad, y esto se ve maravilloso. De hecho, lo estoy viendo mejor. En el OBS, tío, con el filtro que le he puesto que aquí en mi ordenador. O sea, con eso lo digo todo. ¿Vale? O sea, bueno. Un poco lo que veis. Un poco lo que se ha filtrado. Pero nada. Con lo que os tenéis que quedar. Que el juego va a ser largo. Va a ser larguete. Sobre todo completarlo son 70 horas. Que ya está bien. Y 30 y tantas horas de... 35 horas de campaña. Así en plan directa. Está bastante bien. O sea, está bastante bien. Y luego, si eres un friki como yo y hacéis estas cosas de perderos por ahí, se os puede hacer un juego de 100 horas tranquilamente. Si es así lo que dicen, ¿no? Así que nada. Animo a todos a comprarlo. Sobre todo a los fans de Harry Potter. Esto es una obra de arte. Esto va a ser una obra de arte. Es que se ve. Solo los decorados. Aunque sea solo el decorado. A mí me sacas un juego de Harry Potter. Aunque solo sea decorado para pasearme por ahí. ¿Vale? Para pasearme. Por castillo. Por el pueblo. Entrar a... A Ollivander. A por mi varita. Quiero decir. Ya está. Ya está. No pido más. No pido más. No pido más. ¿Sabes? Y si encima puedes tener mecánicas y empezar a pegarte ahí con hechizos y tal. Pues ya, vamos. A para mí, vámonos. Ya está. Igual lo que es el... El tema de... De la lucha, ¿no? No es tan espectacular o tan brutal. Igual puede ser lo que más pierda. El tema del... De las peleas, ¿no? Pero bueno. Sin más. No es un juego... Es un juego para disfrutar. Para disfrutar de la historia. Esperemos que tenga una buena historia. Para disfrutar de los paisajes. Para disfrutar de Hogwarts. De moverte en su entorno. Es un juego para disfrutar de eso. De nada más, señores. De nada más. Así que nada. Eh... Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.